Para el congresista oficialista Daniela Bugataz, el caso de Nancy Obregón ha sido un golpe muy duro, por el que dijo sentirse decepcionado y traicionado. Sin embargo, manifestó que aún cree en su inocencia. Hizo un mea culpa por el caso de Nancy Obregón y aprovechó la oportunidad para pedir que también se aclaren los casos de narcoindultos y la droga en los almacenes de Kenji Fujimori. De comprobarse que sus audios la implican realmente y que va a ser sentenciada, yo me adelanto en pedir disculpas a nombre del partido, a nombre personal, porque yo confié en Nancy Obregón. Me encantaría que tengamos lo mismo en los casos de los vínculos de Alan García con los narcoindultos. Me encantaría que se aclaren los vínculos de la señora Keiko Fujimori con los Sánchez Paredes. Me encantaría de que también llegue a esta instancia las investigaciones al señor Kenji Fujimori por tener en sus almacenes cocaína. Desde el APRA se pedirá la conformación de una comisión para investigar los nexos del narcotráfico en el Parlamento. Porque aquí se trata de conocer cómo después de que la pareja sentimental de la señora Obregón está prófugo de la justicia por narcotráfico, la señora Bugatán la contrató a ella y a su hija y ahora sale a pedir disculpas. Lo que debe pedir es una investigación profunda. Se puede ver que ella ha tenido comunicación ya cuando ha sido investigada con el expresidente del Congreso y con Palacio de Gobierno. El fujimorista Julio Gagó consideró que las disculpas de Daniela Bugatán son insuficientes. No solamente tiene que pedir disculpas el congresista Bugatán, sino tiene que pedir perdón al pueblo peruano. Por favor, qué investigación aquí en el fujimorio, aquí absolutamente no hay nada. Aquí lo que hay es que durante el 2006 al 2011 ha habido un topo, ha habido una infiltrada del narcoterrorismo aquí en el Congreso de la República. Acá el presidente Humala tiene que deslindar y decirle a la población que esto tiene que llegar hasta las últimas consecuencias. La moción para investigar los nexos del narcotráfico en el Congreso se presentará en...